y en este momento alguien que tiene mucha historia en Racing, un histórico y una persona que ha jugado la Copa Libertadores el penúltimo campeón por supuesto y un campeón después de 35 años lo vamos a tener en línea Claudio Uveda, que tal, buenas tardes, bienvenido a Generación Académica Hola, que tal, buenas tardes chicos, como están, muy bien Bien Bien, 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 todo bien por suerte Bueno, queríamos saludar, sos un jugador que has pasado todas en Racing y la primera pregunta que me gustaría hacerte, hace poquito estuviste también en el club es cómo ves a Racing hoy en día, no solamente de lo futbolístico, sino qué referencias tenés en lo institucional, ¿no? No, la verdad que veo un club en una permanente evolución, en un permanente crecimiento he estado viendo también un poco los avances con respecto al nuevo predio que se va a hacer en Ezeiza que eso le va a dar al club un salto de calidad enorme, enorme para el crecimiento deportivo, institucional, en todo aspecto creo que en los últimos años han mejorado mucho las cuestiones que tienen que ver con la parte organizativa del club y eso de a poco se ha ido viendo reflejado en la parte deportiva creo que las dos cosas van de la mano y el presente que hoy tiene el club en la parte deportiva no es más que una consecuencia de entender que las cosas se tienen que empezar a hacer como corresponden y darle tiempo a los proyectos y a la gente que trabaja Claudio, ¿qué tal? Alan Sele te saluda Bueno, primero felicitarte por el campeonato de 2001 Nunca hay que olvidarte, ¿no? Fuiste un referente y la verdad que sos muy querido en el club Justamente, ¿el campeonato de 2001 es más valorado por la situación institucional que Racing en ese momento pasaba? Sí, sí, totalmente Totalmente porque veníamos de unos años previos de muchísima crisis, de muchísimos problemas de todo tipo y había iniciado una etapa de gerenciamiento que yo siempre lo dije que para mí el hecho de haber salido campeón que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Racing en ese momento y la gloria que nos significó para todos a lo mejor fue perjudicial para la intención de crecimiento o de proyecto que tenía el club en ese momento que pensaba en proyectar un crecimiento progresivo se nos dio el campeonato rápido y lamentablemente eso movilizó a la dirigencia para no seguir impulsando el proyecto de crecimiento del club y fijarse en otras cosas y eso a lo mejor hizo declinar el crecimiento en los últimos años y que recién empiece ahora pero evidentemente el club ha crecido en forma favorable, ha enriquecido su plantel ni hablar del tema de generar más vocación de hincha porque eso no hace falta pedirlo porque ante la adversidad el hincha de Racing se potencia aún más pero hoy se ve cada vez más una concurrencia a los estadios de Racing que es increíble que cada vez vaya más gente, más socios, eso habla de que la gente también ve que las cosas se hacen como el hincha quiere y bueno, todo va acorde también a los resultados deportivos cuando el resultado deportivo ayuda también eso provoca un clima muy favorable en el club Claudio, ¿qué tal? Buenos días, soy Rubén Tellias te hago una consulta, sabemos que tu último paso por el club fue como ayudante de campo del Coco Basile queríamos saber qué experiencias te dejó esa experiencia justamente para la redundancia Sí, como experiencia para mí fue buenísima, para mí llegar al club en el cual había estado 11 años como jugador y poder trabajar con lo que a mí me apasiona que es ser entrenador fue una posibilidad extraordinaria para mí lamentablemente por la situación de coyuntura y por los resultados uno no pudo realmente expresar o hacer todo lo que uno pensaba obviamente que el hecho de estar bajo el mando del Coco para mí el Coco es una persona extremadamente respetable y fue el técnico con el cual pasé mis mejores momentos como jugador en Racing y uno lo aprecia muchísimo pero bueno, uno respondía a las órdenes que él mandaba y lamentablemente los resultados no se dieron y eso provocó que nuestro proceso en ese momento haya sido corto independientemente de eso, uno está haciendo camino propio y bueno, creo que para... ojalá en algún momento pueda volver a tener la posibilidad de estar en el club que a mí me dio todo, me formó, me creó un fanatismo familiar sobre esa camiseta que bueno, no me lo voy a sacar más Claudio, han pasado muchos ídolos por Racing en el banco suplente y todos, la verdad, lamentablemente, como han pasado muchísimos técnicos también que no eran ídolos se han ido mal Rafael, ustedes tenían el apoyo incondicional del hincha en ese momento cuando estaban con Basile los problemas de vestuario fue fundamental como para que tomen esa decisión en ese partido bueno, si ven, capaz que vos no era una decisión tuya directamente pero tuvo mucho que ver el vestuario, lo que pasó en ese trágico, se puede decir, partido con Independiente ustedes ya veían que no había respuestas como cuerpo técnico o... o qué fue lo que derivó que Basile con toda la espalda que conlleva en Racing se tenga que ir por la puerta de atrás en tan poca fecha yo lo que creo que fue un detonante no era que... había un problema de vestuario que no se podía recomponer y más teniéndolo a Coco que lo que más sabe como entrenador es el manejo de vestuario en ese tipo de situaciones él sabe cómo manejarla en absoluto creo que fue un detonante la situación del resultado del partido y después lo que pasó posterior a eso entiendo que Coco tomó esa decisión por una cuestión de... estoy seguro que en otro club no lo hubiese hecho lo hizo por una cuestión de respeto a su club de dignidad y a lo mejor si hubiésemos sabido soportar ese ese momento hubiésemos salido más fortalecidos y la historia hubiese cambiado no tengo duda porque yo soy un convencido que con el trabajo y con el respeto y con el día a día uno puede cambiar las cosas pero bueno, en ese sentido todos los que integramos el cuerpo técnico respaldamos en absoluto lo que había dicho Coco en su momento y por eso se fue se fue dando así la situación Claudio, sos el segundo jugador con más partidos en la historia de Racing quedaste solamente 5 partidos de Agustín Cejas el jugador realmente ¿se fijan los números? esto te lo pregunto porque Saja bueno, a uno dicen que pasó el récord de Valle Invicta a otro dicen que no pero el jugador ¿se fijan en los números? si te digo que no te miento en el andar de tu carrera a veces no te fijás pero cuando llegan los momentos cúlmines como pasó con Sebastián o como que cuando pasó conmigo también que me faltaba también muy poco para lograr ese objetivo uno lo piensa lo mide y más cuando uno al cumplir ese tipo de récord o de llegar a máximas asistencias en partidos y todo este tipo de cuestiones como uno está tan identificado con el club es emotivo poder llegar a lograrlo seguramente que nos fijamos en las estadísticas al jugador le gustan y cuando las estadísticas en ese tipo de cosas son buenas aún más entonces si si uno le presta atención Claudio hace 15 días Racing iba a jugar un amistoso en San Juan Coca hasta último momento iba a mandar a un asistente suyo a dirigir el plantel de suplentes algo parecido pasó en la Copa Argentina cuando Basile mandó te mandó justamente a dirigir el equipo vos como técnico ahora te hablo directamente ¿estás de acuerdo en apoyarte en tu equipo técnico para algunos partidos de menos trascendencia delegarlo o pensás que el técnico siempre tiene que estar en donde juegue Racing sea titulares suplentes amistosos o distintas competencias este partido que vos me decís era sobre un partido amistoso el partido este era Racing San Martín de San Juan en San Juan a las 11 de la noche pero era un partido amistoso si es un partido amistoso y lo tuyo fue la Copa Argentina ¿no? mira lo mío es de Copa Argentina y fue parte también del torneo de verano que ganamos independiente en Mar del Plata fueron esos dos partidos con Santa Marina de Tandil también que ganamos por Copa Argentina no fue no fue forzado ni no querido sino que el Coco en ese momento estaba con un problema de salud se acuerdan de un problema de garganta que le impedía estar con nosotros en los entrenamientos y en los partidos y por ese motivo fue que que salí yo a dirigir esos dos partidos en el caso puntual de esto que me está diciendo yo creo que que Coca está focalizado en la en la tremenda importancia que significa jugar Copa Libertadores para Racing y para cualquier club torneo local y y a lo mejor este cronograma de este partido amistoso que tiene Racing la obligación de jugarlo lo hace a lo mejor modificar su estructura de entrenamiento en función de del objetivo principal que tiene el club que es la Copa Libertadores y el campeonato local y aparte yo creo que que Diego tiene un cuerpo de trabajo muy bueno que que todos saben lo que tiene que hacer el equipo y en un partido amistoso para mí para mí no lo veo mal no lo veo mal porque es un partido amistoso y y él no se quiere salir del foco de lo que es el entrenamiento de y la preparación de lo que es los partidos de Copa y campeonato siempre siempre la presencia de los jugadores de los jugadores importantes y del técnico es indispensable pero hay que ver también el contexto y el momento en el cual se tiene que jugar ese partido Claudio ¿en qué evolucionó el UDA técnico desde tu primer paso por Huracán hasta hoy que ya pasaste por varios clubes incluso en la B de Argentina? es mucho mucho porque uno la experiencia te la va dando el dirigir el día a día el el contacto con el plantel en la evolución de de lo que uno quiere como entrenador en el en el querer crecer aprender seguir creciendo sobre sobre una una formación futbolística que uno tiene sobre una idea futbolística que uno tiene para para jugar el hecho de sumar experiencia no hace más que otra cosa que enriquecerse y y seguir teniendo conocimiento y seguir estando en actividad que te permita el el día a día del entrenador es indispensable para para no quedar mucho tiempo parado tampoco tú en este momento bueno estás dirigiendo en Chile por ahí algunos oyentes después venido los ritmos que se viven en Chile estás con más tranquilidad trabajando que lo que es el fútbol argentino por ejemplo no sé si estás al tanto estamos jugando un torneo de 30 equipos ahora acá en Argentina seguramente lo sabés y el el mismo primera fecha dijeron dijeron bueno ahora con los 30 equipos seguramente los técnicos van a durar más los proyectos van a ser mejor y la primera fecha lo tenemos al querido Mostaza afuera de Colón bueno en Chile ¿cómo se dirige? ¿es más tranquilo? ¿se respetan más los proyectos? ¿o al ser extranjero es doble la obligación que tenés? no sinceramente hay mucho más paciencia y mucha más tranquilidad para trabajar se respalda mucho más el proyecto de los entrenadores también entiendo que que la exigencia y el fervor con el que se vive el fútbol en Argentina es distinto al que al que se vive aquí en Chile la pasión con la que nosotros vivimos cada partido difiere difiere un poco a la que a la que se vive aquí en Chile y eso hace que que a lo mejor aquí los tiempos sean un poco más extensos para tener esa paciencia de la que nosotros hablamos yo también pensaba que con la estructura esta de 30 equipos en el campeonato anual y va a dar esa posibilidad de que los técnicos podamos desarrollar un poco más nuestro pensamiento porque a veces durante las 4, 5, 6 primeras fechas cuando te llegan los jugadores o las incorporaciones sobre el cierre del libro de pases no pudieron hacer pretemporada y te toma 4, 5, 6 partidos que el equipo tome la identidad de juego que el entrenador quiere es indispensable y a lo mejor en esas 4, 5 primeras fechas te tocó perder 4, 5 partidos te tocó rivales complicados rivales estructurados y ya te dejan afuera del sistema entonces es ahí donde uno no puede mostrar su capacidad en el caso de Mostaza yo creo que venía un poco de arrastre de algo que ha pasado antes no tiene que ser un detonante de la primera fecha evidentemente ha habido algún detonante previo en la pretemporada en los 4, 5 partidos que dirigió del torneo anterior pero dejaron armar el equipo hicieron la pretemporada ese me parece que fue el error de los dirigentes de Colón se fue cambiado a tiempo seguramente seguramente no se animaron exactamente 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 tengamos en cuenta que también la dirigencia de Colón era una dirigencia nueva que recién que recién tomaba el club hace poco tiempo atrás claro a los oyentes estamos hablando con Claudio ya le vamos a hacer las últimas dos preguntas no lo vamos a molestar más porque sabemos que está trabajando Claudio te quería preguntar ¿cuáles son los entrenadores actualmente o anteriormente que han marcado ya tu forma o han plasmado tu forma de entrenar o de parar en la cancha de los jugadores? Mirá yo he tenido la fortuna de tener muy buenos entrenadores gracias a Dios y de poder soy un tipo que soy muy obsesivo del fútbol de mirar de aprender de viajar para seguir aprendiendo yo estoy muy identificado con una manera de juego agresiva de buscar permanentemente el arco rival de tener mucha posesión de pelota pero y de recuperarla rápido también estoy bastante alineado con una manera de ver el fútbol como la como la que pregona bielsa con un poco más de posesión de pelota pero sí con la con la visión de una recuperación rápida y de equipos agresivos uno intenta después las características de los jugadores con los que uno cuenta en el plantel te marca si uno puede estar preparado para como plantel para ese tipo de trabajo o no pero esa es mi idea y en todos los lugares donde he estado he tratado de implementarla Claudio actualmente Diego Coca está haciendo un gran trabajo la semana pasada o la anterior hablamos con Costas y que nos está yendo muy bien la verdad en Colombia y nos dijo anhelo y espero siempre el llamado de Racing bueno no te voy a preguntar si tenés ganas de dirigir a Racing pero te ves en el corto plazo en consideración de los dirigentes en algún momento estuviste en la lupa entre los elegidos y no pudiste tener tu oportunidad la esperás es algo que te desvela o estás tranquilo tratando de hacer un buen trabajo y ganarte el lugar bueno con Gustavo hemos jugado juntos y tengo un enorme aprecio con él está yendo extraordinario ya le tocó pasar por el banquillo de entrenar a Racing y ya sabe lo que es creo que un ídolo como ha sido él y referente como hemos sido es imposible que no te diga que mi anhelo es poder dirigir a Racing o sea cada día de mi vida me da vuelta en la cabeza esa alternativa y sé que trabajando de la manera que yo lo estoy haciendo en algún momento me va a tocar creo que yo lo dije en una nota que me han hecho hace un tiempo atrás cuando la mano no venía bien con Diego con Coca yo dije que Diego es un entrenador que trabaja mucho que es muy responsable que es intenso en sus entrenamientos tiene una idea clara de juego y es parte de esta camada nueva de entrenadores que que bueno que intentamos no sé si de otra manera o de una manera distinta a lo mejor a la camada de años atrás de entrenadores de hacer las cosas de otra manera que pueden estar bien o mal pero pero sí de otra manera y y me vale el respeto hacia él y el logro que ha tenido con el club se me parece el mejor de los de los reconocimientos porque es un tipo que que trabaja así que sé que que en algún momento ojalá se me pueda dar la oportunidad no me no quiero desesperarme por eso sé que tengo que hacer mi camino y ganarme el derecho a a poder dirigir uno solamente con el nombre no alcanza hay que estar preparado para eso y para eso voy a estar preparado cuando cuando me toque Claudio cuando hacemos una entrevista y hablamos con gente de Racing nos damos cuenta cuando se habla con amor a Racing y cuando no y cuando escuchamos hoy acá esta humilde entrevista que te hicimos sentimos que estás muy identificado con el club lo cual nos enorgullece realmente te agradecemos he viajado viajé para ver el penúltimo partido con River me perdí la final porque jugábamos acá en el sur de Chile fue toda mi familia la verdad que he seguido esta última campaña bastante cerca cada vez que he podido estar estuve y no necesito ganarme el cariño creo que lo que yo siento y lo digo lo hago porque realmente lo siento así no hiciste la gran costa que estaba con un arraio en el banco suplente no es tanto tanta locura no 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 pero bueno Claudio te despedimos muchísimas gracias por esta entrevista la verdad que muy completo lo tuyo bueno bueno muchísimas gracias un abrazo grande y un saludo muy grande a la gente de Rastro muchísimas gracias Claudio suerte hasta luego bueno pasó Claudio Uda por el aire de Generación Académica